¡Suscríbete al canal! Para este 2 de noviembre contra un ruso que va a tener que subir de categoría, como 7 kilos más el canelo para subir a esa categoría. Finalmente yo veo que el canelo viene ganando, aunque el ruso como quiere está bien preparado, pero el canelo está en su mejor momento, 29 años. Las ha ganado todas, va a tener que subir de peso pero es muy disciplinado. Y acuérdense que cuando uno es disciplinado siempre llegas al éxito constantemente. El canelo viene ganando la pelea de Bucks con un knockout y eso que se va a poner fuerte, concluyó. Y ayer que se llevó a cabo la pelea, el resultado fue favorecedor para el mexicano, tal y como Moni Vidente lo advirtió. Por ello, mediante sus redes sociales, Moni recordó que esta es otra de sus múltiples predicciones cumplidas.